Llevas comiendo insectos toda la vida y no lo sabes. Y eso nos trae este campo con pencas que presentan un montón de puntitos blancos, donde me encuentro en compañía de nuestro ayudante tardígrado. Y a continuación, con la ayuda de esta mini espátula procederemos a recolectar dichos puntitos, que en realidad son insectos. Les presento a la grana cochinilla. Este hermoso animal ha teñido el mundo de rojo, pero mejor empecemos desde cero. Como les decía, estamos recolectando la cochinilla, no confundirla con sus primas crustáceas de tierra, ya que estos insectos pertenecen al orden de los hemípteros y tienen por nombre científico Dactylopius sp. Una vez obtenida la muestra, nos dirigimos a nuestro estudio, donde, utilizando la magia de la edición, nos transportaremos al laboratorio. Y con mucho cuidado, depositaremos nuestros bichitos sobre el portaobjetos. Después de recuperar nuestra muestra, las ubicamos de manera prolija, y ahora sí, nos dirigimos bajo el microscopio. Lo que estamos observando es la grana cochinilla, y lo primero que resalta es ese polvillo blanco, que en realidad es una cera protectora que le garantizará una mayor supervivencia al insecto. Este glamoroso bicho es oriundo de México, pero, con la invasión española, fue llevada a las Islas Canarias en España, y de ahí, distribuida a otros países como Perú, Argentina y Chile. Y a día de hoy, junto con México, son los máximos productores y exportadores de cochinilla en el mundo. Seguimos observando con el microscopio óptico, y nos damos cuenta de que no podemos apreciar muy bien a la cochinilla, ya que muchas partes están desenfocadas debido al volumen del insecto. Así que les enseño una imagen sacada con un microscopio electrónico, donde se puede apreciar mejor las estructuras y sus patitas. Por cierto, lo observado en el microscopio fue la hembra de la grana cochinilla, que es mucho más grandota que el macho. En esta imagen pueden apreciar el dimorfismo sexual, donde el macho presenta alas y es más flaquito. Regresando en su estudio, nos colocamos nuestros guantes de látex para no ensuciarnos, y como podrán ver, se me rompió en esta parte, pero no le di importancia. Tal vez me pregunten por qué me coloque estos guantes, y la verdad es porque estos insectos tienen un colorante natural que es de mucha importancia en la industria. Y para que nosotros podamos obtener dicho colorante, tenemos que dirigirnos nuevamente al laboratorio. De vuelta al laboratorio, y con nuestra muestra de cochinillas, vamos a escoger a un insecto con la ayuda de esta pinza, y lo ubicaremos sobre el portobjetos. Aclaración, todos estos bichitos ya están desvividos. Ahora se viene el momento tenso, donde procederemos a aplastar el cuerpo de la cochinilla, con la finalidad de obtener esta sustancia tan preciada y tan utilizada en el mundo. Como podrán ver, la sustancia que tenemos presenta un tono rojo granate. Zep, lo acabo de googlear. Y para poder apreciar mejor este color tan curioso, nos dirigimos al microscopio, donde ubicamos la muestra sobre la platina y procedemos a analizarlo bajo el microscopio. Lo que estamos observando es el extracto que contiene el ácido carmínico, que es la sustancia que le dé ese color característico. Este compuesto se ha usado en innumerables alimentos de color rojo, como también en cosmética. Entre ellos, los ejemplos más claros son los pintalabios, rubores y sombras. También el ácido carmínico se ha utilizado en productos farmacéuticos, para dar color a los jarabes y a las vitaminas. Y no solo eso, sino que también se ha utilizado para tintes de telas y muchos más productos que contengan el color rojo. Muy importante, el ácido carmínico no es la sangre del insecto. De hecho, es una sustancia que las hembras producen para poder defenderse contra sus depredadores. Y en las etiquetas las pueden encontrar bajo el nombre de E120, según las normativas europeas. Lo curioso es que muy pocas personas sabían de esto, y recientemente se está armando un revuelo, ya que la gente se está dando cuenta de que han estado consumiendo un derivado de la cochinilla. ¿Qué? Si bien es cierto que este colorante es natural y no representa un peligro para el ser humano, hay un porcentaje de la población que es alérgica a esta sustancia. Será mejor que consulten a su médico de cabecera para evitar ciertos incidentes. Regresamos a nuestro laboratorio, donde me pondré a manchar con tres circulitos el portoobjetos, ya que intentaré conseguir nuevos tonos a partir del rojo granate. Y para conseguir mi objetivo, utilizaremos un limón. ¡Zep! Un limón, ya que aprovecharemos su acidez para alterar la composición química del ácido carmínico. Cortamos el limón y procedemos a exprimir con mucho cuidado. Y... ¡Wow! El viraje de color fue espontáneo. No se logra diferenciar muy bien debido a la luz del ambiente, así que con la ayuda de mi dedo, esparciremos la tinta. Y ahora sí, se puede observar un tono naranja bastante llamativo, que terminó manchándome la mano. Por suerte, estoy usando este guantecito. Si obtuvimos este color, agregando una sustancia ácida, como es el ácido cítrico que tiene el zumo de limón, ¿qué pasará? Si le agrego una sustancia alcalina, la lógica me indica que debería cambiar de color también. Así que traemos este recipiente que contiene cal con agua. Recordemos que la cal es una sustancia básica. ¿Y por qué utilizamos cal? Porque es lo único alcalino que tenía en el laboratorio. Para no ensuciar todo, utilizaremos una micropipeta y pipetearemos 40 microlitros de cal disuelta en agua. Sorprendentemente, cambió de manera espontánea a un tono morado. ¡Estoy emocionado! ¡Obtuvimos dos tonos diferentes! ¡Wow! Ubicaré el portaobjeto sobre este papel en blanco para diferenciarlos mejor, ya que soy muy malo con los colores. Y como es de costumbre en nuestro canal, nos vamos a dirigir al microscopio, donde ubicamos la muestra sobre la platina y analizaremos con mayor detalle estos nuevos tintes. Observamos nuevamente el color inicial de la grana cochinilla, que tiene el típico rojo granate, y me recuerda mucho a la mermelada de fresa. Lo curioso es que los grumos que se ven son los restos del insecto. F por el bichito. Ahora, nos dirigimos a la tinta que fue mezclada con jugo de limón, y observamos un tono rojizo anaranjado. Y aquí es donde damos la explicación química. Esto es debido a que el ácido cítrico pasó los iones hidrógenos al ácido carmínico, y con este cambio en la estructura, permitió que se absorban longitudes de onda diferentes a las del color inicial, y ahora reflejan el color rojo anaranjado que podemos ver. Pasamos al tono de color violeta que obtuvimos al mezclar el ácido carmínico con la cal. Y lo sorprendente, es que este color es bastante fuerte, y también se aprecia la formación de precipitados. Nuevamente, hay un cambio de estructura, en este caso, la base reacciona con los iones hidrógenos del ácido carmínico, y esta modificación, refleja las longitudes de onda de color violeta. Para terminar, estuvo súper interesante hacer estos pequeños experimentos, desde la recolección y la obtención de nuevos colores. Es sorprendente, como las culturas ancestrales, descubrieron este colorante, que a día de hoy, tiene innumerables usos, que trascienden en el tiempo. PIN PIN